...acuerdos, estamos aquí por uno de ellos, uno de ellos que en la traducción que se hace respecto a la interpretación del acuerdo es agilizar, lo que entendemos nosotros es liberar, agilizar para qué, pusimos lo que para que se queden, agilizar la libertad de los presos, van 15 días, 15 días, una hora cuenta, hay que entender todos esa espera cuando sabes que vas a salir y esa espera que se te hace eterna, esa espera angustiante de hacer un recuento, de comenzar a hacer las maletas y esa espera angustiante para escuchar el momento en que te digan te vas, se hacen siglos, el sufrimiento crece, la familia desea ya verlos afuera, que es agilizar, 15 días han pasado, una hora menos en la prisión cuenta, vale, te regresa la vida, hay que tener huevos compañeros para estar adentro y ver a nuestros hermanos sonreír, sonreír, es increíble, es un milagro, estar en la prisión siendo inocente, ir a visitarlos y después de un rato verlos sonreír, es increíble, que levanten el puño, que te digan no cedas, que te den un abrazo, que nos encarguen a nosotros, los hermanos que vamos a verlos, diles a todos, no se rindan y sonríen en la cárcel, donde no hay sonrisas, donde hay dolor, hay lágrimas, hay angustias, ellos tienen la dignidad de sonreír, me llena de orgullo, me cargo la pila yo mismo cuando voy a verlos, y tengo un acuerdo, que quiero exigir su cumplimiento, ahorita hablo del otro punto, pero este, lo sueltan, lo tienen que soltar ya, no entiendo que es agilizar, un estado policiaco se está preparando, no avanza su pinche reforma de seguridad nacional, ahí van con otras iniciativas para un estado policiaco, sugeren una junta cívico-militar, y miren las notas, mandan federales a resguardar con su presencia la seguridad en el norte, en Ciudad Juárez, ahí están en hoteles, cinco estrellas los cabrones, con nuestro dinero, y un puñado de ellos en el hotel donde se hospedan, organizan su cuartel para andar secuestrando, ese es el estado policiaco que pretenden, ¿dónde está la justicia? Néstor Moreno lo acaban de comentar, Néstor Moreno, ¿dónde está? Lo apañan diez horas después, lo sueltan, no aceptamos más tardanza, si pueden liberarlo, si pueden, que saquen al pinche juez de su recámara de donde esté, que firme, no hay delito más que perseguir y se acabó, si pueden, lo han hecho con otros, con los suyos, con los de arriba, con los corruptos, lo hacen, nosotros tenemos que cubrir los tiempos, ¿cuáles sus pinches caprichos? No vamos a permitir que incumplan, que incumplan lo que nos dijeron, lo que nos firmaron, y nos firmaron a agilizar, el juez no os quiere verlos, va Víctor, y tiene razón, es un pinche infierno, es un manicomio adentro, es un pinche zoológico, y hay que atacarlos, nomás ves el beige, el negro, las rejas, las putas, los custodios, las armas, no hay amarillo, no hay rojo, no hay azul, no tiene color en la vida, puro pinche beige, negro, puras, azules, vamos por ellos compañeros, vamos por ellos, ¿qué va a pasar si pasa el tiempo y no cumplen? Ya estuvo, no permitamos una burla más compañeros, no lo permitamos, un estado policíaco, un estado militar, llenar las cárceles de presos, políticos, luchadores, este domingo, 2 de octubre, es una vergüenza nuestra historia, haber disparado contra estudiantes, haber masacrado, y teñido de rojo nuestra nación, con sangre de jóvenes, con balas del ejército, una noche, en la plaza de las tres culturas, un gobierno fascista, decide sacar a la tropa, y mancharse de sangre, con la muerte de cientos, y quizás miles de estudiantes, eso estén preparando, no hay justicia, no hay policía digna, no hay ejército digno, ¿de qué se escandalizan? Nesquipayac, un pueblo, en el Estado de México, encravado en la zona de San Salvador Atenco, Nesquipayac, un pueblo que decide, hacerse justicia por mano propia, podemos o no, aceptar tal acontecimiento, entendamos, entendamos que encerrados hasta la madre del secuestro, del rabo, de la violación de sus mujeres, ven a los ladrones, tienen dos opciones, ir al gobierno a levantar la denuncia, o verlos ahí, organizarse y detenerlos, ellos se organizan, chequen el reportaje de hoy, patrullen ellos mismos, patrullen ellos mismos, su pueblo a las madrugadas, 100, 150 de ellos, van a dejar que la policía lo haga, están siendo rebasados por todos lados, lincharon, acuerdos o no acuerdos, aparte entendamos el fracaso del gobierno, suelten a nuestros presos, cedillo, nadie le va a borrar, la sangre, de su masacre lactial, no hay agua en el mundo, para limpiar esa sangre, de las manos de Ernesto Cedillo, juzgado por alguna instancia nacional, ni madres, allá están en Estados Unidos, en otras cortes, en otras tribunas, juzgando a Cedillo, por la masaje de indígenas, escena lactial, pues claro que allá, aquí cuando, los funcionarios corruptos de CFE, allá, y el Néstor Moreno, déjenme decirles entre paréntesis, una hipótesis, lo agarran, diez horas lo sueltan, y no aparece, para mí que ya hasta lo mataron, sabía mucho, porque así es la mafia, sabía mucho, si despepita, si lo extraditan a Estados Unidos, apunta hacia Elías Ayud, y quizás hasta Felipe Calderón, cuando era secretario de Energía, y ya no aparece, y así se las gastan, esa es la justicia, no hay más compañeros, no hay más, tenemos un plazo perentorio, el último día de noviembre, antes los tienen que soltar, y que seas pronto, y el último día de noviembre, no quiere decir, que el primero de diciembre, vamos a estar trabajando, quiere decir, que nos van a dar la solución, que se van a comprometer, a la reinserción laboral, en el sector eléctrico, y para mí, la cuenta regresiva, ahí ya empezó, no vamos a permitir, no debemos permitir, una burla más, no más burlas, ok, otra vez nos van a salir, con que no hay solución, con que están ricas las galletitas, y el pinche gobierno no afloja, ya estuvo compañeros, otro año de perra flaca, ni madres, libres los presos, y nosotros trabajando, eso nos firmaron, y el tiempo es 31 de noviembre, ya basta, basta, este sindicato se le respeta, y lo tenemos que hacer respetar, nacionalización de la industria eléctrica, 27 de septiembre, fecha cívica, en nuestro calendario histórico, 2 de octubre, no se olvida, 11 de octubre, en la memoria de todos, de todos, para nuestros hijos, y todo el pueblo, 11 de octubre, un decreto, que aguantamos dos años, y quizás compañeros, tengamos que decir, 30 de noviembre, la fecha del triunfo, y depende de todos, que no permitamos un engaño, que presionemos, no más burlas, libertad a nuestros presos, trabajo y ya, sindicato mexicano de electricistas, presente, hoy y siempre, vivo, palpitante, con sus presos libres, trabajando, su contrato vigente, su historia viva, 100 años, de historia nos esperan, y los cumpliremos, los vamos a cumplir, manteniendo la guardia en alto, de eso se trata esta nueva coyuntura, por eso es muy importante compañeros, que no nos confiemos, que no nos confiemos, estamos pendientes, y entonces, preparémonos para el 11 de octubre, a lo que se decide la plenaria, o en la asamblea, a lo que el comité determine, pero el 11 de octubre, tiene que haber un acto rompemadres, un acto multitudinario, para hacer valer los acuerdos, para eso también tomamos la palabra, sacar a los presos, cumplir la minuta, regresar a trabajar, libertad, muy bien compañeros, por hoy ese es mi mensaje, y una vez más, con mi carpetita aquí a la mano, les pido que gritemos libertad, para todos, y cada uno de ellos, ¿qué quiere Miguel Márquez Ríos? ¡Libertad! ¿Qué quiere Eugenio Valdés Morales? ¡Libertad! ¿Qué quiere Gabriel Blas Bastián? ¡Libertad! ¿Para Álvaro Figueroa? ¡Libertad! ¿Qué quiere Gabriel Rodríguez? ¡Libertad! ¿Francisco Javier Domínguez? ¡Libertad! 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 ¡Marco Antonio Cortés! ¡Libertad! ¡Hugo Medina! ¡Libertad! ¡Gelio García! ¡Libertad! ¡Hilberto Burgos! ¡Libertad! ¡Y Rodolfo Vivas! ¡Libertad! ¿Qué quieren nuestros presos políticos? ¡Libertad! ¿Qué quieren nuestros presos políticos? ¡Libertad! ¡Más fuerte! ¡Libertad! 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 ¡Libertad!